Ahí, ahí te vas a quedar dormido. A ver, duérmete, 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 duérmete. Pero fuerte, pues. Se va la motito, la motito. Ay, madre, ¿cómo se va de costado? De costado, de costado. Agárrate, 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 agárrate. Agárrate, agárrate, agárrate. ¡Rum, rum, 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 rum! Puede ser un moscadón ahí. Mariano, chao, papá Junior. Chao, papito Juan. Bye, bye. Eh, he, 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 he.